Música Sean todos bienvenidos a otro episodio de Metal Index Mi nombre es Washington Ibañez y hoy estoy en la ciudad de Orlando, Florida Para presenciar una de las giras más progresivas y poderosas de este 2023 Estoy hablando de Dream Theater junto al señor David Townsend con su proyecto y Animals as Leaders Dream Theater estuvo de gira por Sudamérica, luego pisó suelo europeo Luego fue a Asia y ahora está presentando su disco The View from the Top of the World Su segunda parte de esta gira 2023 Y vamos a ver, vamos a presenciar lo que será una de las giras más poderosas de este año Acompáñame Y nos fuimos en camino para el espectáculo Vamos a ir camino a Jalrock Café y los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Dale like a este video y también nos puedes seguir en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter Y también en nuestra plataforma en TikTok Nos fuimos a dar una vuelta antes de entrar a Jalrock Café y disfrutar del ambiente Hay algo bastante emblemático en el City Walk de Orlando Y es tomarse una foto en el globo terráqueo de Universal Studios Es bastante bonito y atractivo para turistas Aquí llegamos al famoso Jalrock Café de Orlando Me dijeron que es uno de los venues más grandes y de mejor acústica de aquí de Orlando Y ya entramos al Jalrock Café Ok, ya estoy aquí adentro en el Jalrock Café Live de la ciudad de Orlando Y vamos a dar unas vueltas a ver qué hay por aquí Como pueden ver allá está el bar El bar está aquí Y aquí de una vez está la tarima Este todo está listo Llegamos un poquito temprano, son las 6 y media Esto empieza a las 7 con Ánimos as Líderes Luego David está usando su proyecto Y los mejores de la noche, Dream Theater Aprovechamos y nos fuimos a dar una vuelta por allá por la tarima para ver el espacio O sea que aquí se ha presentado la crema de la crema Aprovechamos y salimos un rato para ver la venta de la mercancía de las bandas Estoy aquí en la bola de la mercancía Vamos a ver qué vemos Creo que está yendo por los precios, está bastante alto Es rotundamente importante apoyar las bandas en este sentido Compramos un par de franelas y nos fuimos felices Ya no puedo morir ya 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 se puede morir, ya también no puedo morir Yo he visto Dream Theater dos veces La primera vez lo vimos en 2005 con la gira Octavario en Caracas La segunda fue con 2008 si no recuerdo Si no me equivoco Fue en la gira Black Cloud Silver Linings Esta fue en Valencia, Estado de Carabobo, Venezuela La tercera vez no asistí y ahora bueno aquí en Estados Unidos Primera vez que lo voy a presenciar Un alfiteatro maravilloso, espectáculo como es el Hard Rock Campeo Orlando Yeah Cinco minutos se monta Animal Trust Leader Ya vamos a presentar este show liderizado por el gran guitarrista No sin nada vacío Disfrutemos este show Dream Sony 2023 Aquí en Hard Rock Live 2023 Esto es Metal Index No has la prueba, nada vacío ¡Gracias! 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 Y era un momento que muchos estábamos esperando también, la entrada de David Townsend con su proyecto. ¡Gracias! 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 Pero de verdad que, su cabeza... es un rock progresivo, de otro mundo. Como él en principio habló, aquí vengo a presentar rock progresivo, eso es lo único que vengo a hacer, soy de Canadá y vengo a presentar rock progresivo, la banda estupenda, la ejecución estupenda, tocó varios temas de su último disco, también varios temas de discos viejos la gente muy encantada con David Townsend tipo muy carismático tarima de verdad, vamos a esperar un rato para presenciar el plato fuerte de la noche que es Dream Theater quiero que disfruten en carne propia como nosotros lo hicimos desde principio a fin lo que fue Dream Theater en este Dream Sonic 2023 Dream Theater Dream Theater Dream DP Dream laughs Dream 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mis impresiones, es brutal, yo tenía tiempo que no lloraba en un concierto, de verdad que Dream Theater se pasó, es una experiencia maravillosa, de verdad que muy conmovido con las melodías de esta gente, es algo que no pasa de moda, Dream Theater a pesar de tener 30 años, 25 años de carrera, sigue estando como el estandarte rock progresivo de los últimos tiempos. Gracias a todos muchachos, de verdad le agradezco profundamente el apoyo que le han brindado a Metalindex, síganos a nosotros en YouTube, también en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, y también nos pueden seguir en TikTok. Esto fue Washington Ibañez en Orlando, Florida, nos vemos, gracias.